Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time Oh, The Legend of Zelda, ¿qué tal estáis chavales? Muy buenas a todos Cuánto tiempo, eh, madre mía, hacía que no grabábamos The Legend of Zelda Mucho Muchísimo, es que claro, como hemos estado con las vacaciones y eso ya sabéis... Nos olvidamos de vosotros Bueno, no, en verdad siempre estabais presentes porque hemos crecido dos suscriptores más Yeah, dos suscriptores Sugoi desune Entonces, no nos hemos acordado de vosotros Es más, si queríamos grabar, pero vamos, ya habéis visto... No había las circunstancias, ¿no? Sí, no había tiempo, ya habéis visto en The Walking Dead, por ejemplo, que lo grabamos con... Lo grabamos y ni siquiera lo subimos nunca, el penúltimo capítulo Ah, sí, bueno, no pasa nada, grabamos y vamos Gran serie, mejor persona Y eso, estábamos aquí, que habíamos... Vaya Ha dado un beso a la espada Sí Que... habíamos hablado con el gordo Zora Que parece ser que había perdido... Con su hija ha desaparecido Sí, ha perdido a la hija Y... Tenemos que hablar con éste Para el juego del buceo de mierda A ver Vale, pues a ver... Vale A ver, ¿verdad? Y ahora es como que me reviento contra la roca, tío Vale Y... La estira en plan... ¡Hijo de puta! Hace tan difícil Ahora... ¡Vamos! ¡Contra la roca! ¡Hijo de puta! No sé cómo es más hostia A ver... Me gires aquí Y no la voy a copiar Así ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Company está con la mano chunga y me toca jugar a mí Sí, es verdad Aunque haya jugado yo el otro día Que no me acuerdo Bueno, ahora no pasa nada Pero una vez... ¡Vamos! ¡Uy! Está controlado La última, la última Ahí está Esa es la última Sí, ya está ¡Woooh! Vale A ver... ¿Quién no ha ganado? ¿Quién no ha ganado? ¡Quién no ha ganado! ¿Cómo has hecho con la rupia? No, a ver... Es que... es que salen de la nada Sí Sí ¿Dónde está la voltereta, Link? Vale No, ese tío no era ¿Se puede ir por aquí? Sí, era por arriba Por ahí Que van más rápido con las volteretas, tío Ya O por lo menos subiendo El gordo El gordo Te pego una joya No se mueve, tío Vale Vale A ver que no ¡Dios, qué cara! Ese es Lender, man, tío A ver que bucee más agraciado, no sé qué Es una escama Zora Con esta podrás bucear mucho más... Toma Dale Ahora podemos bucear más 6 segundos ¡No! ¿Qué haces? Le he dado sin querer Le he dado a la B Bueno, da igual Vete a por la Rupia Roja Y ya está Como si no tuviésemos... Dinero Pues si... Ah, te olvidarás conmigo ¡A con la roja! La roja que no... Con la roja no vale, ya Ya está Podemos bucear más Vale Que te den cabrón Ahora... Mira, por ahí abajo ¿Puedes ir? Por ahí Ahora... Genial ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Te imaginas que se ahoga y morimos ya? Y tenemos que volver Lago Lago ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Dónde es esto? ¿Eh? ¿Qué haces todo aquí, cabrón? Soy un Zora ¿Has visto algo extraño en él? Lago Yo traigo muchas cosas Pues... Mira, ahí hay una botella Y un pez A lo mejor hay algo Venga... ¡Venga! ¡Mmm! ¡Qué gracioso! Un bote vacío Pero si tiene algo ¿Qué va a estar vacío? Ahora miramos Mira... No creo que me puedan meter ahí No sé... Bueno, da igual Anda, ¿pero tenemos que ir por aquí? Sí Mira... Pero vamos Sí Sí ¿Tiene algo? Supuestamente no hay nada ahí, ¿sabes? Y no está cogiendo nada Está apuntado en su mano Bueno, pues mira también como en la botella Que es picudo Hay algo dentro de vos Es una carta Ayúdame Estoy esperando dentro de la barrera del señor Jabu Jabu Ruto Eso dices a mi padre Te vas a joder porque se lo vamos a decir Te vas a cagar niña ¡Ah! ¿Quién es la niña? Sí, Ruto ¿Ruto es nombre de niño? Sí De los Zora, sí Vaya, ¿por qué? Yo... Es decir, que no se lo pondría a mi... A mi hija Sería... Ruto ¿Me podré volver a meter por aquí? ¿Aquí? Sí... Sí Ahora me estoy confiando Que no me aseguro No Seguro que puedes No 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 Ahora, ya está Vamos a hablar con el gordo Pues esta es la parte mas dificil. Lo que pasa es que ni una. ¿Que es la parte mas dificil? Para mi si, porque no sabia lo que tenia que hacer. Es decir que nadie hará los juegos de mierda si no es necesario. ¿Que es lo que nos ha pasado a nosotros? No. Nadie se gasta 20 rupias para conseguir unas pocas mas. Y sin tener todas las esculturas doradas. Porque las necesitamos hacer eso. Si. A ver. Gordo. Joder le voy a tener que enseñar la puta carta. En serio. No. Bueno. No se pide de mi palabra. Joder. En serio en serio. Joder. 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 Si venga. Dime que va aqui. A un currata. No. A ver si al lado suya. Puede llegar a leerla porque de aqui esta muy gordo. No llega. No. No puede. Puta. Se lo viento con un palo. Es precioso. Precioso. Mira que cinemática. El culo ahí. Por que no. Puta. Empanar. Si. No creo que va a ganar. Precioso. O sea a lo mejor. Claro. Se asusta el rey y dice. Te creo. Te creo. Terrorista. Cae. Por que no. Cae de tío. Mira hay otra ahí. Mira hay otra. Pero que mierda de sitio es este. Hay colmenas en todos lados. Tiene lleno de mierda. Si. Que coño tengo que hacer entonces. Yo que se. Ehm. A lo mejor tenemos que ir por el sitio este. Que sitio. En el que salimos. Como dice que no se lo digamos a su padre. Si a lo mejor. Tienes que ir allí. Y verla. En plan que este encerrada. O algo por el estilo. Vale venga. Es solo un... Me cabreo. Ahora tengo que volver a hacer esta mierda. No pase nada. Y a lo mejor tienes que ir a verla. Y luego. Una vez que. La ves y hablas con ella. Tienes que hablar con el juego. Pues. Te lo digo como persona que no se ha pasado el juego. ¿Eh? Te lo digo como persona que no se ha pasado el juego. Te lo digo como persona que no se ha pasado el juego. Ya ya. Es que no me acuerdo. Me lo pase hace mucho tiempo. Uy se esta enocheciendo. Dios parece. Que. Que parece. Que es. El agua. Que va a ser. Por ahí si que no llegas. Ni. Me lo tengo que hacer. Que si llego tío. Pero antigo. Sumergiéndonos. Eso esta claro. Bueno. Ah. El árbol si. Joderle. Mira. Alli esta puerta. Mira. Se parece a mi. Tiene una mano chunga que no utiliza para nada. Subido a la izquierda. La de las pajas. Hey mira. Hay un especial altar. Si. Pero ahí no podemos. Esa simula la disfuerza. Si Por aquí no podemos ver nada No son la musiquita de Tiki 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 No J, decime dónde está Ahí tienes que cantar No, ahí no Ahí encima no tienes que cantar No Puta mierda hay sitio, tío No me acuerdo de nada, en serio Bueno, por aquí Uy Pero es que yo me acuerdo que el padre Tendría que invitarse Porque está el búho Ah, porque hay que hablar con el búho ¿Qué estás haciendo? Has cambiado mucho para llegar hasta aquí ¿Caminado? No he cambiado Deberías ver la subpandemia del mapa a veces Fake Este es un hermoso Laco lleno de pura y limpia agua Bañate sucio En el fondo del lago está el templo del agua Usando para el culto los espíritus del agua Los zorras Son los guardianes del templo Oh No Ellos vienen de los dominios Zora Al noreste de Hyrule Son una raza acuática Han sido aliados a la familia real por mucho He oído que sólo la familia real de Hyrule Puede entrar a sus dominios Voy de regreso al castillo Si quieres venir conmigo Agárrate en mis carros A lo mejor Te tienes que ir para allá No No Pero ¿Qué dices? No ¿Por qué está lleno de fails este Mierda capítulo tío? No, no, no pasa nada Que a lo mejor Una escultora dorada A lo mejor tenemos que ir para allá Y así la princesa Zelda nos da algo No, no, no pasa nada La princesa Zelda a lo mejor nos olvidamos Si Le llevo a contestar de algo No, pero no había una manera de subir Puedes hacerlo de día Puedes hacerlo de noche Puedes hacerlo de noche Pero si con ese tipo de vuelo No, lo puedes hacer de día Tienes la canción de de día Pero no hacemos nada aquí ¿Seguro? Si Eso es luego cuando consigamos todos los medallones Pero de momento nos vamos a tener que tirar aquí Vale, pues buscamos para allá Sabiendo de mierda está ese sitio Si Muy bien, que sueño Uy, habéis visto el efecto de la luz, que guay Te llevo a la corriente No me vas a tirar como tú Oye Antes de leer el capítulo que te tiraste Bueno, pero... Ahí dices Assassin's Creed Oye, eso sí Ahora es que me lo estoy pasando Los Assassin's Que bueno Son... Son jugables Sí, son decentes Yo el uno bueno Mi historia me llamó la atención Al cabo de los templarios y eso Y ahora me estoy pasando... El Assassin's Creed 2 con... ¿Eh? 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 Lo que pasa es que la voz de Altair me ha gustado más En lo que... Y... Andame un pulporoso El caso es que nos estamos pasando a este Que... Que... Mientras que nos estamos pasando Van a sacar el... Kirule Warrior, ¿se llama? Ya lo han sacado ¿Sí? Yo he visto... Un... Un... Boxing de... La edición... Es especial, sí Mola un nuevo tío El despertador ahí Con la... Ah, pero eso es la de Japón La ciudadera no mola Pero es la de Japón, dices ¿Eh? Sí La de Japón Joder, que burro Imagínate ahí despertar con la tu fuerza Buah Sería la... Pero bueno, aquí como nosotros somos unos... Aquí... Aquí se tiende una Wofanda, creo Como podemos decir Sí Como somos unos cutres Como no vas a comprar este tipo de juegos Sí Como la gente dice Encima también es que es de la Wii U Entonces... Soy muy fanático de Zelda Pero lo siento, no me voy a comprar una Wii U para poder... Claro Igual que las nuevas 3DS, esa de mierda Sí Además... Que quieren poner... No había... No había... No había... No había... Ah, sí, mira Llego Llego A ver qué... A ver qué... A ver dónde lo llevo ¿Qué es esto? Busques perdidos ¿Esto es de los Kokiris? Ah, es verdad Fuera de aquí Vamos De vuelta Ah, es un viaje rápido Ehhh... Mira qué buena Pero yo no quería ir ahí No, no, vale, vale Yo quería ir a donde la pendeza ruptó, tío Sí Pues solamente es donde el puto gordo Que se tiene que ir también en el medio Ah, canta, canta Mira la rapidez Escucha, escucha Escucha, escucha Vamos, qué bien toca la ocarina Como un buen Y eso, es como... Sí, la nueva 3DS que es la New 3DS Madre mía ¿Nosotros qué pensáis? Porque a mí no me llega... Tío, te has gastado dinero la 3DS Ahora que van a poner más cosas, tío No No Te van a esperarse un par de años Un punto negativo para Nintendo Pero bueno No pasa nada Y... Y nosotros, por ejemplo Hemos reservado el Pokémon Sí Que vamos a tener con la caja metálica Sí Que nos viene con una caja metálica Creo, al menos Creo Sí, la figurita sí que nos viene Y... Aquí Friends Era de Rubi Y yo de Zafiro La verdad soy del Zafiro Pero se lo voy a prestar a él Para... Ah, sí, bueno Para compaginar Pokémon Más que nada Es que ha sido... Ha sido una persona Y me ha dejado a mí el Zafiro Porque fue mi primer juego de Pokémon Entonces, claro Que si... Ahora Estaba al lado, hijo de puta Bueno, a ver He tenido que acercarme al... Al... Al filo de la corriente para... Que lo veas Puto cejato de mierda A ver Yabu Yabu Eso no es posible Tiene una voz grave Tienes que hacer la voz Veamos Está dentro del señor Yabu Yabu Eso no es posible Nuestro dios guardián El señor Yabu Yabu Nunca se comería a mi princesa Ruto Pero... Desde ese extranjero Ganondorf Vino aquí El señor Yabu Yabu Ha estado un poco verde De las gaagallas Las evidencias son claras Por supuesto que encontrarás a Ruto Puedes pasar por aquí Hasta el altar del señor Yabu Yabu Guardaré la carta Tu conserva el bote Tómalo Espesuosamente Bueno, cuando hemos recibido un bote ¿El bote? ¿Qué bote? ¿La botella? Sí Ah, por favor Busque a la princesa Ruto Inmediatamente Ya podríamos llevar hadas En el bote Ah, para curarse Ah, no ¿Qué significa? Tío, mira como se mueve ¡Oh, dios! Con esas piernetitas Uy, uy, uy Uy, uy Parece que existe ahí V2 en plan Paca Menos mal que eres el reino sin soldado Madre mía, que cutre Venga, coño Es ciego, gordo, tío Y tonto Mira, tiene el símbolo Del agua Ya Bueno Saltando, pero no llega No No, no puede llegar No Vale, bueno, pues Vamos allá Ahora vamos a ver al Yabu Yabu Que se supone que es quien se ha comido A la princesa El caso es ¿Por qué? A lo mejor Ganondorf le ha hecho Se lo han dicho Ganondorf Como todo Siempre hace Ganondorf A lo de las suyas Mmm Como hizo con el Árbol de Eku Ya puta ¿Y eso qué es? Aquí Aquí adelante Ve No me jodas que eso es Yabu Yabu Si, eso es yo Entre todos los números está el señor Yabu Yabu Rizora, dieciséis Ay, que fuerte No habrá nada aquí No habrá nada aquí Hijo de puta Vale, aquí es la parte más jodida Para mí Ah, porque te vas a meter dentro Si Y dentro hay una más morra Si, aparte Oh dios Y... Tienes que traerle un peso Para que habrá algo Pues vamos a pescar Si Y eso es lo que no me gusta Tío Yo lo he comprobado por la pereza de que nunca pescaba nada No creo que pueda ir para mí Eh Hecho A ver, pues intenta pescar No, por ahí no puedo Vale Tienes que volver a donde el goril Pero por aquí no podemos pescar Por ahí Por eso no tenemos una botella Para que guardemos ahí el pez Pero... No puedes lanzar la caña para allá No, tenemos que ir al sitio de pesca Ah, ¿y dónde es? Está al... El principio Y no te dicen nada siquiera de lo de que tienes tirado por un pez ni nada No, no te dicen nada Por eso yo no lo sabía Y tuve que mirarlo en un día No Qué hijos de puta macho Qué hijos de puta La niña que nada Vale, no sé cuándo llevamos Sólo que llevábamos Tiene minutos No lo sé Con tantos builds en este capítulo No, no, no pasa nada Tú tira para adelante Es que hay que tirar para adelante Si no, no terminamos el juego nunca Poco a poco Ahí voy Ahí voy ¿Podré llegar? No, no llegas De coña voy a ir Ya intentamos De puta Qué susto, digo, llegas, ha lanzado algo Me he estado entrenando En estas vacaciones En el dominio de la espada, en el mayoramas Es que si ruedas Y antes de saltar te da más impulso aún No puedes, eso está bien Ya Cuidado con las bichoceros que te van a dar No hay No hay Joder, bonfire Ya Vamos correr Pero el mayoramas Sí que no puede joder Y ya te veo Bueno, no pasa nada Si es necesario, compro un mando para poder jugar bien Tenemos aquí Pero es que como hay más controles que tienes lo del este Lo mando como No, pero a lo mejor si mezcla botones o algo Pues yo estoy Claro A ver si me acuerdo donde se va a ir A ver si me acuerdo donde se va a ir Una casita Ah, necesitas Ah, que no tenemos una caña ¿Eh? ¿No tenemos una caña? Que pese que sí Ok Aquí no hay caña Hay algo para... El sitio este Cuando lo encuentre Está por ahí afuera Bueno, pues a ver Se puede estar por ahí afuera ¿El que hay que buscar? Una casita Ah Pero aquí no está No sé Sí, por aquí sí tiene que estar Pues yo no lo veo ¿Cuál es el cubo entre? ¡Majos de puta! Tú vete... Ah, ya lo ha dado toda la corriente Ya verás cuando lo puedes tú Te va a resultar a ti todo fácil ¡Ah! Que le jodan a Rien Mira ahí está, a la izquierda El pro, el pro Eso Es eso, de la derecha Eso Como que no, eso es una casita Es un castro Ah, ¿en serio? Sí ¿Y por qué está ahí? Te he tenido que estar ahí Bueno, pues nos vamos a encontrar Si tuviésemos al caballo de mía ¿No podemos llamar a Hipona? ¿Cómo? No creo que ni tenga Lo entiendo La granja Mumu esa Sí, sí que la tenemos Si nos la dieron Mira Ah, Hipona, no Hipona Arriba, izquierda, derecha Pues no creo, eh No creo que dé resultado Sí, recuerda que nos la presentaron ni en a un Por eso Era una yegua así súper pequeñita Espera No creo que dé resultado ni Si no, aún más rápido Está bien Hipona, nooo Compeamente A lo mejor está dentro del Del castillo Está fuera Venga La casa Sí Dios, si no, qué coño No A lo mejor está otra suya Puede Todo es posible Yo me acuerdo que estaba junto al lago Es que esto no es el lago, esto es el río Es eso Y si es el lago de antes Puede ser, eh No digo yo que no Mi memoria ha estado muy mal ahora A ver, pues bueno, vamos para allá Es que no es que hacerlo, que no gira el... ¿No sabes? O el pasadizo, sí Dios Ya Bueno, no pasa nada Nosotros tiramos Y ya si eso, lo dejamos Me va a rajar ayuda Jajajaja Hola, me he asodoñado del... ...Canal Jajajaja Bienvenidos a Company Bienvenidos a Company Dios, que se suena a eso Company Sancompanity Vale Hola, son los fans, compañero. Al final mataron a los fans. Vale. Vale. El gordo. En verdad, el gordo que conozco. La jodía así, y luego la pende y tal. Vaya... Vaya beneficio. Mala persona. Izquierda, izquierda. Estaba viendo y... Joder, Navi ya nos podía haber dicho que era por el otro lado. Nosotros no los odian. Mala persona. Mira, ahora ha salido. Que maja eres, por favor. Para reírse de mi. Y dice guarda. Mira adentro. Mamias, si. Se nos ha hecho de día y de noche varias veces. Tres o cuatro, tío. Aquí el tiempo está muy mal. Para que veáis que los que hacer vídeos hemos sacrificado, eh. Llevamos aquí tres días. Llevamos cinco días, chavales. Jajaja. Yendo a... Los... 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 No, no. Por el río. Tanto de espaldas. Y es la segunda vez... O tercera vez que volvemos esta canción. Oh, dios. Sí, me gusta, pero... Oh, no, no. Es detectiva. Bueno, no pasa nada. Deberían dejarlo abierto, hijo. Sí, hijo de. ¿Qué va a pasar? Ganan dos otra vez. No. Estos han retrasado. Ganan dos no va a venir otra vez. Claro, que ya nos hemos luchado una vez. Con eso vale. Ya. Ah, claro. ¿Dónde está? Ahí debajo. ¿Qué fue? Salí mi espalda. ¿Qué pasó por ahí? Ya está. Vamos a ver. Al... Al... Al lago. ¿Has visto? Mira, ahí está la casa. Esa creo que no. Tú, tú sube. Tú confía en mí. Esta no es. Es que como lo sea. No, que es la del este. La del qué? Del biólogo. ¿El biólogo? O algo así. Bueno, pone el pescador. ¿El laboratorio del lago? Esa es típico del lago. Este no es. No quiero hablar con el búho otra vez, me voy a asesinar. Pues si, porque recuerda chicos, si os lanzáis desde muy alto al agua, es como si cayeseis en cemento. Se me ha quedado mirando, tío. Ya, en plan, ¿qué pasa, eh? Que te pego. Mira. Esa es la casa. Me da un empujoncito, tío. Por si me lo pensaba. Me da un empujon. Es que círculo, tiene circunferencias, macho. Es que... Usa un bolt en el agua, tío. Con una mano. Porque si hay utilizados humanos, esto no tiene gradidad súper rápido. No, claro. A ver si tiene que ser. ¿Qué es eso? Es un bolt en la roca. Ahí me cañaré. Lo habíamos de encontrar. Joder, es demasiado grande. Vamos a pescar el pez. Si pescamos el pez, se lo damos. Vamos a lo de Yabuyabu y lo dejamos por ahí. No subes en serio el link. Sube, coño. ¿Qué coño quieres? Si, al parecer, al parecer, al parecer, al parecer se arrusto, se aventó en la barriga en Yabuyabu. Ah, no lo dices. Dios. Sales para decir eso. Puta. Si, muy bien. Vas a coger esa. Esta ahí pintada. No, esa no. Oh, Dios. Qué humanoide. Ah, se rasca. Se rasca, tío. Es un puto mono. Vale. No sé pescar. No sé pescar. A rumble park. No, park. Puedo sentir la situación de ese pez. ¿Qué has hecho? De la vez. No. No te quiero. Me da igual. Oh, caña. Caña aquí. No sé pescar. Vale. No sé pescar. No sé pescar. Ay si hay un pez por aquí. Ah, que se tiene que ver. No sé pescar. No quería lejos de él. Mira, ahí hay uno Atacar Se va a tomar Espacio, espacio ¡Ahora! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Puta, roca de mierda! ¡Jala! ¡Jala! ¡Venga, vamos! ¡Pescador profesional! ¡Jala! ¡Pescador profesional, hijo de puta! ¡Jala! ¡Le estoy dando! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Hemos conseguido el pet! ¡Bravo! ¡Mi primera captura! Pesa unas 4 libras. ¿Quieres quedarlo? ¿Sí, no? ¿Con él se vale? Sí. ¿Tú mantenemos caña? Se la va a tener que volver. ¡Ué! No pasa nada. ¡Ey, ey, ey! ¡No puede sacar las cañas! ¿Ves? ¡Vale, vale! ¿Ese es el pez más grande o como? No, no. Quiero irme. Vale, ya tenemos el pez. Vuelve cuando es el pez más grande. El pez más grande es capturar las 6 libras. El dueño. Y si pescamos uno más grande, ¿qué pasa? ¿Dónde está el pez? ¿Dónde está mi puta pez? No, pero ha dicho que no podemos quedar con el pez. No se ha mentido. Voy a tener que cazar a otra vez. ¡Tío! ¡Venga! ¡Abre, maldito pez! ¡No quiero! ¡Qué puta mierda! Me has nacido en el hijo de puta. Me gasto dinero. ¡Sí, venga! ¡Qué puta madre, hijo de puta! ¡A ti es el primero que te va a matar a Angor! Me vas a hacer una alianza con un hermano solo para matar al hijo de puta. Es que el garces... ¿Dónde está el pez? ¡Ahí! ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Está dando la... en la espalda! ¿Qué haces? ¡Naga, naga, naga! ¡Jala, jala! Vas a estar nadando y pescando. Porque se la... Se la hostia, tío. ¡Ay! Que este es otro rey. ¿No lo veo o qué? ¡Joder! ¿Ves? Por eso odio, tío. Si tuviéramos y sacamos rupias, nos comprábamos la mierda del pez directamente. ¿Cuánto cuesta el pez? 100 pa. 100 rupias. ¡Dios, por una! Ya. A ver, acércate más por el otro lado. Puto, pede, mía. Venga. ¿Me lo está mirando? ¡Jala, jala! ¿Y quién irá a la roca, tío? Ah, me son protegidos. ¡Uy, ya! ¡Qué gracioso! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Venga! No te resistas ante mi encanto, cabrón. ¿Se puede escapar el pez? Sí. Vamos, un poco más. A ver cuánto pesa este. Bien, bien. ¡Wow! Sí. Sí, quiero... Vale, a ver ahora. ¿Se escapa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, tenemos que hablar de algo importante. Sus peces se escapan. A ver, me están pescando el pez que está... A ver. ¿Qué es lo que deseas? Pesar mi pez, hablemos de algo, quiero... Bueno, pesas a ir libre, no está mal. Pero aquí hay peces más grandes. Vamos a hablar. Hablemos de algo. Me cago en torres, cabrón. No me lo puedo creer. ¿Y por qué no nos deja quedarnos el pez? ¿Y yo tienes que cazar con la mano? Con la mano, amor. Porque solo te dejan ni la caña. Me voy caiendo. A lo mejor antes de... Mira, ahí van a usar las bombas. ¿Y qué bombas? Ya fondo. Ah. Mómalo, por ahí. Ahí hay un pez. Ya, pero no lo ha visto. Vamos, por ahí. No me crees en esta mierda, tío. Por eso odiaba esta mierda, tío. A ver, tiene mi sufrimiento. Sí. Sí, es horrible. Hay un pez que está súper quieto. Es el pez retrasado, tío. Puta. No tienes que ir a por ese, tío. Dios. Es que encima tarda, chavales. Menuda muerte. Menuda muerte, joder. ¡Fu! Vamos. Venga, tira, tira. Como si es un pez cañín. Venga. Venga. Chicos, no, no, no voy a ir a pescar nunca. ¿Qué te escapa? ¿Qué dices? No. No. Puta mierda, lagazo, tío. Joder. Uf. Último intento. Si no pesco nada, lo dejamos por aquí. Sí, que ya llevamos mucho tiempo. Venga, por todas. Y no pesco nada. Y si no, esto lo hago fuera de cámara. Ya tomas por culo, tío. Sí, lo hago yo para el siguiente episodio fuera de cámara y ya está. Ya está, el último intento, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Vamos, pez. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántos peces? Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Quieres un pez enorme? Ahora déjame quedármelo, por favor. Qué libre. Quiero quedártelo. Uf, he dicho que sí. Creo que el pez que guardaste es más grande que este. Pero qué pez he guardado. ¿Ah, sí quieres conservar este? ¿Qué pez? Sí. A ver si está ahora en la botella. No está. Mira, ya está. Se acabó. Se acabó el gameplay por aquí. Sí, vamos a... Espero que os haya gustado los fails y la mierda esta de pescar. Sí, perdona. Ya lo haremos... Eh... Fuera de cámara. ¡Talmiento! Voy a pescar tu pez. Sí, de puta. Ya lo haremos fuera de cámara y... Y eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Y ya nos vemos en el siguiente episodio. ¿Vale? Nos vemos. Un saludo. Adiós. Y ya nos vemos en el próximo episodio. ¡Vale!